La plaza de Tembleque volverá a recuperar su esplendor a partir del mes de octubre. Es entonces cuando darán comienzo las obras de restauración. Hace más de dos años que los vecinos esperaban este momento. Ver como una de las plazas más bellas de Castilla-La Mancha deja de estar en riesgo de derrupe. Hoy en Tembleque no se hablaba de otra cosa. Por lo visto también dice que la van a arreglar, ¿no? La plaza es el piso también, el descanso que también van a arreglar. Y no es para menos. Su joya arquitectónica, la Plaza Mayor del Pueblo, por fin va a ser restaurada. Unas obras que empezarán en el mes de octubre y que según el alcalde se prolongarán durante seis meses. El ayuntamiento solo espera poder adjudicar cuanto antes la licitación. Es un proyecto que tiene una dotación de 400.000 euros, de los cuales unos 300.000 euros subvencionan el 1% cultural, Ministerio de Fomento, y el resto lo tiene que poner el ayuntamiento. De esa cantidad, de los otros 100.000 euros más o menos, nosotros podremos obligatoriamente, porque así lo exige la subvención que nos llega, unos 40.000 euros, y la otra parte la estamos negociando con administraciones públicas. Los problemas de la plaza comenzaron aquí. En enero de 2013 se produjo un derrumbe de unos tres metros a lo largo de la fachada. Se vieron afectados varios pilares y una vivienda colindante con la antigua posada, un deterioro que ha ido a peor con el paso del tiempo. Está ahora mismo, está la casa esa, está desastrosa, vamos. Creo que ya está bien, que lo tengan que arreglar, desde que lleva eso, que parece una ruina. Vamos, que es una ruina. Desde 1973, la plaza de Tembleque es considerada bien de interés cultural, con categoría de monumento. Los temblequeños solo desean que recupere cuanto antes su esplendor. Contentísimos, porque está la plaza indecorosa para la plaza que tenemos de bonita. Muy bien, me parece, porque es muy bonita y ya está. Un enclave de incalculable valor histórico y artístico que pronto volverá a lucir su mejor cara.